Hola amigos, nuevamente su amiga María del Villar. Deseo se encuentren todos bien. Charis Cid, es una actriz que a mediados de septiembre de 2018, perdió a su pareja. Pues bien, unos meses después, fue encontrado como presunto autor intelectual, su cuñado. Pero en esta semana, un juez ha dado a conocer, que el señor, Héctor Francisco Jasso Altamirano, fue absuelto de cualquier acción comprometedora en cuanto a los móviles de este penoso suceso. Y por el cual, pasó 10 meses en prisión. Pero, antes de continuar con la nota, te voy a decir una cosa. Si es primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas, y actives la campanita, para que YouTube te avise, cuando la Mari, o sea yo, suba videos, de las últimas noticias de tus celebridades favoritas. No quiero decir que a ti te guste el chisme, no, yo sé que te entretienen, y precisamente este es un canal entretenido, así que reserva tu asiento, en esta tu casita. ¿Por dónde iba? A ella. Lo que te estaba comentando es que la actriz Charis Cid, no solo pasó el trago amargo de perder al hombre con quien intercambiaba brazos y besos. Sino que ahora le toca aguantar los cuestionamientos, que hizo la hermana del hoyo exciso. Ya que la señora, se niega a reconocer a la actriz como concubina de su hermano. Pues no era su concubina, no vivía con él, era su pareja, no era su concubina, dijo Edelmira Gómez, hermana de Isaías. Todo esto surge, luego de que Charis Cid, fuera considerada por las autoridades, como la concubina del fallecido Isaías Gómez, y es la hermana del hoyo exciso quien se niega a reconocer que la actriz, sea llamada con ese término. Durante su encuentro con la prensa, Edelmira Gómez, hermana de Isaías, fue cuestionada sobre su postura ante esta decisión de las autoridades, a lo que ella respondió, pues no era su concubina, no vivía con él, era su pareja, no era su concubina. Y mucho más se molesta la señora, cuando en los medios se habla sobre el caso del esposo, oígase bien, del esposo de Charis Cid. Finalmente, Charis, ha manifestado en distintas ocasiones, que sigue tratando de salir adelante, ante la lamentable pérdida del que llamaba su esposo. Independiente del rol que haya ocupado en la vida de su pareja, igual es una luchadora de vida. Tú que eres mujer, quiero decirte, que tú eres una mujer que puedes pensar lo que tú quieras, cuando tú te amas, cuando tú te respetas, ya has ganado la batalla. Si tú, estás pasando por un mal o buen momento, nunca olvides sonreír. Pues algunas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo, pero lo importante es estar preparadas para esas dos etapas. Suscríbete a mi canal, espero que mi Dios los bendiga y sean felices, María del Villar, les dice.